Mi gente, mi gente, saludando. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que bien. Mi gente, sobre el caso de la jovencita Joss Berlin y el haitiano Brian Joseph, pues para que entremos bien en contexto, para quien no sepa, este haitiano, Brian Joseph, le ofreció, le prometió a esta jovencita un iPhone 13 y 25 mil pesos dominicano. Esta, él la citó, él luego la llevó a su casa y allá, lamentablemente, terminó con la vida de esta. Pues, como se esperaba, al haitiano le dieron su merecido. Sí, así mismo, mi gente. Más adelante les muestro todo. Pero primero veamos cómo la madre se encontraba despidiendo a su hija y cómo las autoridades le han dado el apoyo a la familia. Veamos este videíto por aquí. Señora, nos encontramos aquí y realmente nosotros estamos totalmente unidos a su honor. En nombre de la Policía Nacional y también en nombre de nuestro director general, mayor general, como Martín de Monteralta, en el mío propio, le damos nuestro más sincero pésame, realmente. Unidos a su honor por lo que ha pasado. Son cosas que pasan, que uno no quiere que pase nunca, verdaderamente. Pero el pueblo dominicano está consternado por esto. Y estamos con ustedes también. Ay, gracias. Ay, león, gracias. Me siento, me ha quedado deshidratada. De verdad, quiero dar deshidratada. Me siento agradecida porque ustedes, como institución, me han dado un buen apoyo. A ustedes, gracias. Ustedes tienen la esperanza de encontrarla. Entonces, que yo encontrar a mi hija viva. Ay, no puedo. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, es la graduación. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, no puede. Dios mío, no puede. Ay, Dios mío. Aunque 30 años, 40, 50 años Ahí está, ahí está, mi gente Así se encuentra la madre de Josperlin Muy consternada, muy triste Una terrible situación para esta familia Mi gente, una cosita Las imágenes, como les dije en mi video anterior Las estoy enviando vía mi Whatsapp Javier Peralta TV El link de mi canal, o sea, de mi Whatsapp Está aquí debajo Vayan y síganme Que por ahí envío muchas cosas importantes Mi gente, por aquí estaremos viendo Algunos de los mensajes que le dejaron Amigas de Josperlin en redes sociales Tras pasarle esta terrible situación Veamos este mensajito que le dejó esta amiga Francesca Tu partida deja un vacío imposible de llenar Los recuerdos que compartimos Perdurarán en nuestras vidas Como un recordatorio constante de su amor Y afecto incondicional Pero tu legado perdurará a través de las vidas Que todo de manera profunda En estos momentos de dolor Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia Que encuentren consuelo En el amor y el apoyo mutuo Que los rodea Estamos aquí para ustedes Como comunidad Como amigo Como familia Listos para ofrecer cualquier ayuda Que puedan necesitar En este difícil momento Ramírez Josperlin Aunque te haya sido físicamente Tu espíritu seguirá vivo En cada uno de nosotros Descansa en paz, amiga Siempre te llevaremos en nuestros corazones Dice otra amiga de Josperlin Esto por aquí Y sí Siempre nos sorprende Desde que nacemos Sabemos que el final está escrito Sin embargo Por más que estemos conscientes De este desenlace El dolor y la sensación de soledad Que nos acompaña En este momento de incertidumbres Es algo Que no se puede explicar La ausencia El saber Que ya no estarás Que solo las cosas Que en tan poco tiempo Hiciste Nos marcarán para siempre Te recordaré por siempre Como esa persona alegre Carismática La machismosa del grupo La que siempre tenía La que siempre tenía un sueño Que por más que durmiera Nunca se te quitaba Esa muchachita Que andaba goceándole A todo el mundo Sin importar conocerte Eras tan tú Que dondequiera que llegabas Te hacía sentir No existen palabras Para expresar Este terrible suceso Y tú no merecías Irte de esa manera Tan horrible Manita Se me arruga el alma El saber Que no te pude ayudar El imaginarme Todo ese momento De desesperación Y sin nadie ayudarte El saber Que estabas tan ansiosa Por graduarte Por ir al concierto De Jay Wheeler Te juro Que todos pagarán Se hará justicia Aunque Ni con la pena máxima Pagarán Todo eso que te hicieron Te amaré por siempre Hermanita Señores Esto ha sido Una situación Un caso terrible Que ha impactado El pueblo dominicano A la familia Y güey Las romanas Esto es increíble Esto no tiene madre Por aquí Más atrás Del video Les iré mostrando Fotografías De la joven Del día antes De lo que pasó O sea Se tomó las fotografías O le tomaron las fotografías De la graduación Y eso es increíble Pues por aquí Estaremos viendo Este video Cuando llevan A este individuo Cuando lo sacan Como de De donde la policía Así vea No puede ni caminar De todo lo que le hicieron Vean Vean ese Ese manganzón Con una oportunidad Trabajaba Aquí en República Dominicana Yo creo que era En Infotesis Como cajero Y ni así Agradecen Estos No sé cómo llamarle Van como lo sacaron Ahí Que ni caminar Y que ni caminar puede Poco te hicieron Balbarazo Poco le hicieron Mi gente Una cosa Que vi que una muchacha Una seguidora Me comentó Dice Que no Que no Que él no es haitiano Él tiene cédula Dominicana Señores Aquí hay miles Y miles De haitianos Con cédula Dominicana Que dicen Dominicano Yo no entiendo Por qué es eso O sea Un haitiano Viene y No yo tengo cédula Mira la cédula mía Dominicano Dice O sea Yo no sé Cómo que funciona esto Yo no entiendo Mi gente Un seguidor Hace Minutos Vía instagram Me envió Una información Él se llama José Miguel Almonte Bueno Gracias Por la información Pues Watson Brazo Van Se encontraba En el parque central De Vaní Pues Uno de las personas Que estaban ahí Disfrutando De 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 su música Disfrutando De la fiesta Adivinen Sacó Su hierro Y le estaba apuntando A Watson Brazo Van O sea Con qué intención No se sabe Pero Ramón Tolentino Le puso el reloj A este individuo Para que se entregue Ya ustedes saben Comenten aquí debajo Sus opiniones Sus opiniones Y recuerden Ir A Mi whatsapp El link Está aquí debajo Y vayan Y síganme Que por ahí A diario Subo muchas cosas Importantes Hablamos ahorita ¿Qué? ¿Qué?